¡A la carga! ¡A la carga! Verdaderamente la realización de la película El Mayor en Camagüey creo que fue una experiencia preciosa para un grupo de compañeros que desde adentro tuvimos que trabajar con la conformación del filme. ¡A la carga! 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 y es al derecha el director de fotografía y dice, señora, la que está dormida al final, despierte. Aquello realmente te parecía que estabas en la época porque había una ambientación muy bien lograda en mi criterio. Ver a otros colegas de la universidad y a otras personas conocidas haciendo el mismo papel que quizás pasando por lo mismo que estaba pasando yo, pues eso me dio un poco más de confianza. Ese primer día que me traían los espejuelos, que iban a ser los espejuelos de Peruche, eran unos espejuelos de época. No tenían ningún tipo de graduación, pero cuando voy a filmar mi primera escena, ya esos espejuelos no estaban. Y me traen otro par de espejuelos, que fueron al final los espejuelos con los que hice todos los llamados. Los espejuelos tenían un aumento, un aumento increíble. Yo cuando terminaba de grabar una escena, tenía que bajarme los espejuelos para poder ver porque el dolor en los ojos era terrible. De hecho, cuando iba a pisar, el sentido de percepción se me nublaba. Y en una de las últimas escenas que estoy filmando, el director de fotografía, Alderete, me dice, súbete los espejuelos un poco. Le digo, es que lo tenía abajo para descansar porque la vista, es que todo, me tiene ciego. Dice, ah, claro que vas a estar ciego, son mis espejuelos. Para mí fue una experiencia muy grande participar, aunque sea en esa pequeña escena de la película del mayor, es uno de mis héroes preferidos. Siempre he sentido una admiración tremenda, además de ser camagoyano, pienso que es uno de los héroes, de los mayores generales más grandes de la guerra de la independencia que tuvo Cuba, por lo que significó y por lo que significa para los camagoyanos. Sentimos un gran regocijo, un gran estímulo de haber participado en algo tan preciado para los camagoyanos como que quede una película sobre Aramonte. Esa experiencia de estar en la boda, de ver nuevamente cómo sucedieron todos los hechos, esa sinergia que se crea alrededor de la figura de Ignacio y Amalia, que todos tenemos desde niños en nuestros corazones, fue una de las cosas más lindas que me pudo suceder en todos estos años que he trabajado en el sistema de la cultura. Así que les doy gracias a Río y a Marilín por creer que pudo haber sido figurante en una película tan importante para todos los camagoyanos. ¡Gorneta! ¡Toca usted al héroe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!